Bueno, voy a comprar viandas imaginarias. ¿Crees que esté bien? No sé. Idiota, esto es tu culpa. Culpa mía, tú eres la que me estaba persiguiendo. Tú eres el que estaba leyendo mi diario. Niños, a desayunar. ¿Qué es eso? ¿Está respirando? Eso parece. Es buena señal, ¿no? No. No.